Mi familia tiene dinero hace 100 años, a mí que me investiguen lo que quieran. Señores, Roberto Palazuelos pretende convertirse en senador del estado de Quintana Roo y estuvo en la Ciudad de México para oficializar su registro. Y su lanzamiento a la política viene acompañado por un escándalo. Hablamos con él y miren todo lo que nos contó. Y le presté nomás un cachito de 900 metros, pero luego ya no me lo quiso regresar porque le empezó a ir muy bien. Pues así es la gente, a la gente le ayudas y luego la gente se pasa, ¿no? Palazuelos ya decidió dejar el medio artístico por la política y ya comenzó a enfrentar los ataques que le hacen sus opositores. Lo de Lidia Cacho es una tontería porque decía que yo lavaba dinero. ¿Dónde voy a lavar dinero? Yo soy gente de abolengo, mi familia tiene dinero hace 100 años. A mí que me investiguen lo que quieran y que chequen lo que quieras. Entonces volvemos a lo mismo, son gentes que les pagan cuando van a empezar las campañas políticas. Mira, palazuelos ahora de políticos. Yo lo que voy a hacer ahora no lo he dicho, pero miren, yo nada más para que ustedes que están en la casa vean esto. Nuestra maquillista en El Gordo y la Flaca hoy cumple casi, ya pasó social security y todo. Ay, Raúl, no le calienta. Tiene 69 años. ¡Betina! Miren, como licencio para acá, Betina. Muchas felicidades. Miren, Betina como luce. Parece modelo, tiene 69 años. Cumplido ya y parece que tiene 40 años. Espectacular, una Barbie. No, ponganla por nada, hay sola y un close-up. Da la vuelta, Betinita, da la vuelta, Betinita. Actitud, sí hay, Betinita. Gracias, Betina, muchas felicidades. Te queremos, Betinita, pásala bien. ¿Qué es esto? Ven la felicidad que la gente, qué bien tiene la cara, el cutis, todo, por la felicidad de trabajar en El Gordo y la Flaca. Claro, y hasta aquí del primer día, Raúl, imagínate. Guau, qué chulo. Llamó a Cristian Castro, que quiere saber el número de ella. ¡Betina, espérate! ¡Ay, le encanta! Betina está casada, dile a Cristian. La gente no me lo cree. Un amigo mío me termina de mandar, mentira, que tiene 69 años. ¿Quién? No puede ser. De Betina, me está preguntando, ¿no? Sí tiene, tiene 69 años de verdad y luce espectacular. No sabe lo mejor de ella, eso es espíritu. El otro día tengo una vecina en el edificio, esto es en serio, una señora americana de Filadelfía, donde yo vivo, y la veo en el lobby y me dice, Raúl, tengo novio nuevo. Ella es viuda desde hace años, no ha tenido novio, viaja muchísimo. Y le digo, ¿tienes un novio que es bueno que ella tiene? Ella tiene 90 años. No estoy jugando. Ok. Y luce espectacular. Y me dice, ¿cuánto tiene tu novio? 40, ¿no? Y me dice, no, mi novio tiene 92. ¡Guau! Yo digo, ¿what? ¿Y se conocieron ahí en el edificio? Yo espero que si yo tengo 90, bueno, yo espero que esté con mi esposa, no voy a hacerme ningún chistecito. Raúl, pero qué lindo, va en contemporáneo. No, pero como va a tener un novio de 92. Ay, Raúl, y van juntos ahí, viviendo la vida. Sí, tiene novio de 92. Cada vez que el hombre se pone en el ballet en el parque y a recogerla, es mucho para atrás. Ay, Raúl, y Dios mío. Ay, Raúl, y Dios mío.